Bienvenidos al Evangelio de hoy miércoles 9 de agosto. Lo encontramos en San Mateo 15, 21, 28. Una extranjera que creyó en Jesús. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, es verdad, Señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy, mis hermanos, nos viene a enseñar que acudamos a Jesús en nuestras necesidades. Como padres, madres de familia, hoy en este tiempo nuestros hijos necesitan nuestra ayuda. Hoy, el evangelio nos hace la invitación a que no vayamos a otro lugar, que acudamos a Jesús. Miramos la actitud de esta mujer, pero primero pidió ayuda para ella, para sí misma, y luego para su hija. El evangelio nos viene a dar esperanzas que Jesús sana, libera al que cree, al que tiene fe. Por eso yo te invito, tú que escuches el evangelio, ten fe en el Señor. Aquí miramos la humillación de esta mujer, los gritos que hacía a Jesús, aquel que podía salvarle a su hija, sanarle a su hija. Y las palabras de Jesús, cuando vio la existencia de la mujer, la humillación de la mujer, le dijo, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Mis hermanos, creámosle a Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No te desanimes, sigue adelante, que el Señor nos espera. Amén.